Hoy hemos decidido reunirnos nuevamente, después de todo este contexto de pandemia que hemos vivido durante un año y medio. Así que, bien, teníamos anunciado un alerta meteorológico y bueno, se ve que la gente no nos ha podido acompañar. ¿Por qué se está trabajando? Sí, hemos estado trabajando bastante, hemos estado asistiendo a la mayor cantidad de familias posible, a pesar de que no nos podemos estar reuniéndonos, pero sí vía telefónicamente y bueno, nosotros somos nexos con la oficina de asistencia a las víctimas de la municipalidad, entonces estamos derivando los casos hacia la oficina, cosa de que les puedan brindar todo el asesoramiento posible y la ayuda psicológica que necesitan los familiares. ¿Cómo es esa relación? No, nosotros tenemos una relación fluida con la oficina de asistencia a las víctimas, tratamos de estar cerca del familiar también, ¿no? Y nuestro trabajo principalmente es la contención y de tratar de llegar al familiar. A veces nos cuesta un poco más, pero bueno, estamos en contacto con los familiares. Sí, los siniestros viales no se detienen y uno de los últimos que se ha conocido fue el cuida coche en la avenida Constitución. ¿Cómo están trabajando con respecto a ese tema? Sí, lamentablemente no hay una verdadera cultura vial en Mar del Plata, ¿no? Nosotros hemos estado en contacto con la señora de Jonathan Corbalán y a través de ello también con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la cual la están asistiendo. Si bien es cierto, la ayuda psicológica no se ha podido brindarle, pero sí ya se le está gestionando un subsidio a la familia de Jonathan Corbalán, ¿no? Como estos hay muchos casos. Son muchísimos casos, son muchísimos casos. Hoy tenemos, también estamos en contacto con la señora que falleció en Ruta 88 también, Ana Carla Vizcarra me parece que es. Así que también estamos haciendo gestiones necesarias para que tengan el asesoramiento que necesitan. Gracias.